¡Cada mejor camino! ¡Cada mejor camino! ¡Venimos! 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 ¿Te parece la sesión? ¡No! ¡No, no, sinceramente! ¿Está bien? Con un poco de cooperación, me las creas. Las cosas se hablas de siempre. Con más cooperación, me irás para más. Sí. Pero es que soy un grupo muy numeroso y es complicado hacer un juego sencillo. Y muchas gracias. Se va a proceder a realizar la entrega de premios. Se han vuelto un puntazo. Redoble de tambores. ¡Y los cinco! ¡Vamos! 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 A ver... Una cose con la copa. ¡No, no, no! ¡La Compa está manchada! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!